El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha presentado en rueda de prensa al Congreso Parroquia y Nueva Evangelización que acogerá la Catedral. Monseñor Osoro ha asegurado que el Congreso, organizado por la Vicaria de Evangelización del Arzobispado, es una expresión de cómo la Iglesia desea ayudar a este cambio de época del mundo actual. Es una expresión de cómo la Iglesia desea ayudar a este cambio histórico que se está produciendo y a las realidades donde el ser humano está más afectado. Que es en el núcleo de su propio corazón. Además, el arzobispo ha destacado la importancia de hacer presente a la parroquia en la sociedad. Y la comunidad cristiana se lo toma tan en serio que revisa y quiere revalidar también su manera de hacerse presente en este mundo, precisamente para hacer este mundo más humano. La humanidad verdadera se ha revelado con Jesucristo. Y nosotros vivimos todos de esa tradición cristiana. Por su parte, el vicario de Evangelización, Javier Llopis, ha presentado las actividades que se desarrollarán durante el Congreso, como las ponencias y las experiencias. De alguna manera, lo que van a hacer es enmarcar lo que es el Congreso. Una ponencia sobre cuál es la realidad de la parroquia, qué es una parroquia. Una segunda ponencia sobre cómo vive la parroquia, cómo debe vivir la parroquia hacia el interior. La parroquia es lugar que aglutina a esos distintos y vive la vida de Cristo. Y una tercera ponencia en la que se nos hablará de que la parroquia es ámbito y plataforma misionera. Lugar de acogida, pero lugar de misión también. Hoy en día, cuando en la Iglesia hablamos de misión, no pensamos ya en lugares lejanos. Al Congreso Parroquia y Nueva Evangelización, promovido por Monseñor Carlos Osoro como oportunidad y reto para iniciar una actualización de las parroquias de la archidiócesis en su misión evangelizadora, está prevista la asistencia de 1.600 congresistas de 350 parroquias, entre ellos sacerdotes diocesanos, miembros de los consejos parroquiales de pastoral, así como integrantes de la vida consagrada y representantes de diversas instituciones diocesanas. Gracias por ver el video.